Música Comenzó aquí, tenés que acabar aquí Aquí nada eres sin mentir Sin mentir, sin mentir Aquí nada eres sin mentir Vas tocar, mano, toca ya MTP, mano, baby, ya Vas y danzar, mano, danza ya Aquí nada eres sin mentir Sin mentir, sin mentir Aquí nada eres sin mentir Sin mentir, sin mentir O motivo é motivar Olha a controlar chocada Eu ta avisei, mama, não te avisei Eu ta avisei, mama, não te avisei Eu ta avisei, mama, não te avisei Eu vou me taxis, ainda já tava Eu vou me taxis, ainda já tava Olha a bola, song'a dançá Olha a... M__ Mentir dari vai, mentir dari feng Mentir dari vai, tamo de cima nem cê Mentir dari vai, mentir dari feng Mentir dariai, tá brinca né metí tirar, vay, metí tirar, ven, metí tirar, ven da un tiempo negocer metí tirar, vay, metí tirar, ven, metí tirar, ven tá brincando, eh? Hey, K Fil Enes Ulelelele 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 Ulelele ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!